¡Suscríbete al canal! 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 vegetal y tengo carbón vegetal parece que esto va más rápido aquí ya tengo carbón vegetal ¿qué? ¿qué? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? en serio, en serio en serio a ver, aquí tiene que haber ya de carbón, aquí también vale esto ya se va a acabar no ese tampoco aquí hay carbón y aquí también a ver, sé que esto se os va a hacer un poco pesado pero bueno podéis saltar el vídeo y si lo queréis ver completo lo que digo o lo que me pasa pues bueno mira, oye mejor así que a ver así que a ver quería comentar que si me podéis decir algún juego para PC que no pese mucho ni nada os lo agradecería mucho mucho, 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 mucho para que no así que no no es la cabeza y ya está. Vale, ahora lo que voy a hacer es, y nadie se abra esto, eh. Vale, eso ahí, y meto también la mitad de estos dos, y aquí lo mismo, meto esto y la mitad. Bueno, a esperar, a que pase el tiempo. Bueno, mira, el lecho verde, que es el nuestro, también está bien. Es más, se ve que mejor está. El peor es el rojo. Un momento, a ver, dos, cuatro, cinco, seis, si queréis ver como cuento, vale. Garrysmo es una de las series que voy a empezar dentro de poquito, quizás mañana, y lo subiría con mucho entusiasmo. Así que, digo que lo subiría mañana, porque es que el amigo con el que tengo pensado hacerla, pues no está ahora mismo, para poder jugar. Entonces, pues lo que dije, lo que me dije a mí mismo yo, es que... que podrían grabar con el primer episodio y los demás, con los demás. Bueno, yo no me puedo quejar que por primera vez no estoy haciendo nada y al mismo tiempo estoy olvidando a mi equipo. Vale. A ver. Bueno, a ver. Oye, todavía no se entero nadie. ¿De qué hacía ilustables de madera? Tanto un poco, ¿no? Bueno, nadie se enteró. Uy, a ver, cojo esto. Aquí abajo tiene que haber dos. Tengo 24, vale. Aquí saldrá una hora. 25, aquí tiene que salir una hora también. Vale, 26, 27. Ahora mismo voy a explicar el por qué no estamos subiendo vídeos durante la semana, ni nada por el estilo. Aunque estaría un poco igual. Porque que tal, a lo mejor me paso otra semana sin subir un vídeo. Pero esa misma semana me apetecía subir un vídeo. Pero ¿qué pasó? Que estaba en el pueblo ocupado y entonces no podía subir nada. Vale, vale. A ver. ¿Tengo aquí el mes de crafteo o sí? Tengo que pico mejor, en el mejor estado que el de piel, ahora sí. Así que voy a empezar a craftearme cosas, como una pechera, unas luchas de estas, pantalones, y un casco. Vale. Ya tengo mi equipamiento perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Ahora lo que voy a hacer es coger esto, que son trésimas, cinco, dieciocho, diecinueve, madre mía, tío. Si esto me da, vamos. Para dos armaduras craftearme, tío. A ver. Aunque yo creo que habría sido mejor poner aquí la mesa de crafteo. ¿Por qué esto? Sí, yo creo que va a ser mejor. Más que nada porque puedo verlos mejor a estos, a estos pavos, a ver lo que hacen. Si se acercan a mi casa. Bueno, mi casa. Sí, pero tengo que llevar mi casa porque es que no tengo otro nombre que ponerle. Bueno. Tengo pico de iron, espada de iron, y no puedo hacer hasta una hacha de oro. ¿Para qué? Para luego morir. Ah. Aquí hay cinco, y uno más que tiene que salir seis, y aquí tiene que haber seis, y uno más que tiene que salir siete. ¿Por qué? Hombre. Oye, ¿por qué no dejo en mi cofre? Sí, no, tío. Sí, no. ¿Por qué? Porque por una parte no tengo madera, y por la otra la tengo. O sea, es que, bueno, tengo madera. Cuatro de madera, que es nada. A ver, setenta y dos. Madre mía, el peor esta es el rojo. Vale. Aquí tengo dos. Aquí tengo que tener otros dos. Y ya podemos ir a la matanza. ¿No? Sí. Ua, dieciséis. Tengo la experiencia. Cojo el carbón. Cojo el carbón. Me voy a coger esto, y esto. Me debería de cogerlo con el, eh, iron. Entonces, pues, lo hice. Opa, nada. Coño, ese era un, una de esas cosas, ¿no? O nada. A ver. El, el pico rojo va a morir ya, ya, nada. A ver. Este... ¿Qué me estás contando? ¿Qué cu? No mentes. ¡Una esperanza! ¿Cómo me podío, tío? Horno privado. Horno privado. Sí, para el chino. Horno es este. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Opa? ¡Ah, claro! Hay fiebre de diamante, solo que para los rips, como por ejemplo este. Así que voy a ir encantando las cosas que están por allá. Como qué, como la espada. Un poquito más encantadas, pero encantadas, oye. Encantadas, encantadas de conocerte. La espada. Camigel. No, un bo, uno más bajo. No. Más bajo de hecho. He hecho más bajo. Así. Algo de esa. Bueno, si acaso la perchera. Y más Bueno, y por suerte tengo Una buena espada Eso no sé por qué sale A veces La perchera 5 Vale Y los pantalones Ya son muy caros 5 Sí Gotas Y ya está ¿Esto qué hay? No sé, nunca he venido por aquí Es que Como son gente comidas nuevas En el estudio del nexo El estudio del nexo O sea que Si tenemos más vida que los demás Ganamos ¿Cómo va esto? Porque yo nunca he ganado un nexo ni nada Este vídeo estará durando mucho Supongo Para que yo Tarde en hacerlo Dio chaval Todo chaval Todo chaval Oh Ostras chaval Uff Dio chaval Dio chaval Me cago Chins En 10 Ya me escapó Oh Tío Todo tío Este es normal No No es normal El nexo El nexo El nexo El nexo No es como más se llega El nexo rojo ya murió 5 O 4 4 Estamos en la fase 5 O 5 O 5 O 5 O 5 O 5 O 5 O 5 O 5 O 5 O 5 O 5 O 5 O 5 O 5 O 5 O 5 No puedo romper El nexo Supongo Por mi más No le hago daño Mira No puedo romper El nexo Pero será una base enemiga Como veis No puedo romperlo Así que Lo que haré será Lo que haré será Lo que haré será Quedarme aquí quieto Y esperar a que Venga alguien 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 No Voy a ir a por ellos Voy a ir a por ellos A saco Yo solo he ido una vez A por los Monitarios A ver la espalda Y igualacha Mira Funciona bien Va bien Rápida Rápida A ver No me suele gustar mucho Pero la palabra nos dice No me suele El nexo rojo El nexo rojo Ha muerto ¿Por qué lo sabes? ¿Por qué no lo veo ahí? Ha aparecido Hola ¿Qué ha aparecido lo de lo delfil ahora? ¿Qué bien? Bien En navidad Había Más gana Tanta Cosas de estas Hola Salseo Salseo No, me salseo Que vaga Acabo de coger algo Sí, una partera y un casco Mira, tío Me voy a llenar el inventario, tío Cosas que no necesito Nada Nada más No me voy a quedar aquí Vamos, verdes Eso se ha dicho Eso se ha dicho Vamos, verdes Somos los mejores Y vamos a ganar Cuando salte en cuenta alguno No salte en cuenta Quiero salteo Quiero salteo Ay, ay, ay No, chaval Salteo 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 En la vida Me había matado Alguien Dios, chaval Toma, marido Dios, chaval Toma 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 Como el muerto, tío Como el muerto Como el muerto Tío Uff Mira, detener esto A tener una armadura de ahí Dona encantada Vamos No voy a ir a por ellos A saco A saco No, 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 tío No, tío Te he visto 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 El Nexus Nuestro El Nexus Nuestro Que lo he visto Bajar uno Con pago Este Con pago Vale, vale ¿Para que viene el Nexus? o si esta bien, somos los mejores un momento eh eh, unas pantatas de iron, vean no se ni como lo he hecho se han encontrado unas pantatas de iron a ver, voy a subir para arriba a la torre si me tiene un buen arma ah tío no tío no tío dios tío, dios ah salseo vamos equipo tss 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 gracias gracias hombre, gracias ah lo acabo de hacer con un pico con eficiencia a ver, se dice esto de luz esta agua hola esta agua no me explico jaja toma 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 ah Una estrella fugaz Esta bajaba un poco lanzado No, no, sí ¡Dios! No me quede con nada O sea, con una flecha solo ¡Uy! ¡Uy! ¡Estás estallada! Me va a bajar ¡A uno que va a bajar! ¡Lógico! ¡Uuuh! 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 Bueno, me quedo con el final Este video lo estamos haciendo aquí Guardia ¡Todo sabes esto! ¡Uuuh! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya buena, tío! ¡Menudo! ¡Ehm! ¡Flechazo! ¡Menudo flechazo, tío! ¡Qué acabo de meter esto, tío! ¡Esto ya voy haciendo aquí! ¡Aaah! 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 Este es el que me dio antes a mí de los tíos de Iron Y estamos aquí vigilando nuestro sitio ¡Oh! ¡Uuh! ¡Mira! ¡Unas notas! A ver ¡Andamelo! Pues mira, me he hecho a costa ¡Jejeje! Me he hecho a costa ¡Ejí! ¡Vale! ¡Ahora soy un tipo nuevo! ¡Uah! ¡Ja! ¡Ja! No sé de cómo lo he hecho ¡Jejeje! ¿Con agudeza uno o con uno? ¡Con agudeza! ¡Vale! ¡Venga, Alejandro! ¡Bueno, Alejo! ¡Venga, Alejo, bien! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! Así que bueno, chicos ¿Saben que dejar el vídeo de hoy? Si das like, comentáis o compartís Si agradecemos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao! Bueno, valorar el esfuerzo De suscribirse Yo me suscribo a vuestro canal Y cualquier sugerencia Os lo agradecería ¡Vamos! ¡A muerte no! ¡Lo siguiente!